Señor Presidente, mi querido Juan Enrique, cuando me dijeron que usted estaba aquí, yo dije, ¿y trajo Torrejí de bacalao? Y me dijeron, no, no trae nada, viene con las manos vacías. Y la próxima semana, vemos con las manos llenas. Sí, bueno, pero usted viene con las manos llenas de análisis, de ideas. Total, como siempre, como cada mañana, claro que sí. ¿Qué le parece si comenzamos con el tema seguridad, que acaban ya de oficializar a cuál será el próximo director de la policía? Y también el detalle que cambiamos de un informado nuevamente a la dirección civil. Civil, totalmente. Buenos días, mi querido Juan Enrique, a todas las personas que me acompañan, contento de estar un día y una semana más. El presidente electo José Raúl Molino, desde que ganó las elecciones hasta la fecha, me ha sorprendido. Cada día más, lo que dice, trata de ir en concordancia con lo que hace y tomar esta decisión a priori, que ha estado levantando muchas pasiones, desde que señala que un civil vuelve a tomar la dirección, la Policía Nacional, comprendiendo la magnitud de los retos que nosotros tenemos como Estado, como Nación, como República, como país. Pues sin duda alguna, obvio, una decisión que puede quedar o salir de dos maneras. O muy bien, o puede salir muy mal. No hay otro meollo, no hay otro enfoque, no hay otra dirección que darle. Quienes indiquen o quienes señalen, no, es que quizás no cuenten con las competencias correspondientes, innecesarias para el cargo. O quienes indiquen, bueno, quizás refrescar y traer nuevos aires pueda dar un giro, un cambio. Y ojo, yo no quiero un cambio de 360 grados. Porque un cambio de 360 grados indica empezar en un punto, dar la vuelta y continuar en el mismo punto. Nosotros requerimos un cambio 180, tratar de hacer las cosas distintas, porque mi querido Hugo Enrique, hay una realidad que nos agobia, que nos ataca. Y es que en materia de seguridad tenemos compromisos. Tenemos sin duda alguna que cumplirle a una ciudadanía, tenemos que cumplirle a una nación, tenemos que cumplirle a unos niños, tenemos que cumplirle a la adolescencia, tenemos que cumplirle a las leyes y a las normas. Y pues yo espero que a priori la decisión que se toma el día de hoy con este nuevo director de la policía, pues encamine y enrumbe la dirección estatal, el control y la limitación de seguridad hacia mejores días con mejores designios. Me gusta la aclaración, mire, ponga la cámara acá, mire, toma aquí, aquí, esta, aquí, bien, o estoy acá. Yo me confundo porque siempre, cuando estoy aquí al lado de Susan, uso la 3 y creo que estoy usando la 2, bien, aquí está la 2, está encendida la luz ahí, bien. Cuando usted da un giro de 180 grados, queda en antípodas, es decir, en el polo opuesto. En efecto. Hace unos días alguien me decía, un cambio de 160 grados, usted quedaría más o menos por aquí. Digo, usted avanzaría. Claro. ¿Ve? Otro, si usted da un giro de 190, perdón, de 90 grados, quedaría aquí. Si usted da de 180, queda en las mismas con que comenzó, ¿no? O peor, cuidado, ¿no? Definitivamente. Y fíjese, el presidente expresó su preocupación especial, o sea, bien, dando el antecedente que él conoce el monstruo por dentro. Totalmente. Le preocupa el tema Colón. Y como usted viene de allá, quiero unir las dos variantes. La preocupación del presidente, usted como analista y ciudadano, hijo de Colón, las expectativas. Porque al final, bueno, todos sabemos lo que ha pasado en materia de violencia de Colón, pero el tema es la expectativa de lo que se puede hacer. Yo recuerdo a Mauricio Nelson, el comisionado, que ahora trabaja en el sector privado y ya está, es un comisionado en retiro. Así es. Pero ese hombre puso orden en Colón. Y lo hizo muy bien, que luego quiso ser alcalde en su momento. Y su vanguardia y su carrera y su camino estaba enfocado en temas de la seguridad. Mi querido Juan Enrique, Colón, Colón pasa por un momento muy complicado. Sí, Ian Josué, tienes razón, pero Colón siempre estaba en esa misma situación. No. Lo que ocurre hoy es que el abandono, es que la desidia, es que el utilizar a la provincia como un vientre de alquiler para asegurarse un beneficio para algunos pocos y dejarla de lados, sin oportunidades de empleo, sin oportunidades de educación, sin oportunidades de desarrollo, sin oportunidades de avance, sin oportunidades de crecimiento. Y podemos quedarnos toda la mañana haciendo una deconstrucción de lo que ocurre en Colón o de lo que carece en los coloneses. Y al usted carecer de una oportunidad, de una medida, ojo, no estoy justificando nada, pero esta es la explicación que se hace desde la óptica ontológica, óntica y también desde la sociología. Son tres elementos que se deben estudiar, al entender el ser, su conducta y su carácter antropológico, y al entender su carácter sociológico. Y ante la carencia, por ejemplo, de oportunidades económicas, pues es lo que ha permitido que se desate, sin duda alguna, una ola y un patrón de criminalidad. Y es lo que hace que la inseguridad reine y que la inseguridad impere en nuestra provincia. Y no lo voy a limitar, no es que exclusivamente a un distrito, sino en toda la provincia de Colón. Y las decisiones que hay que tomar, hay algunos que dirán mano dura, hay algunos que dirán mano fuerte, hay quienes dirán, oye, única y exclusivamente con el mero cumplimiento de la ley, pues nos damos por bien servidos. Pero yo creo que aquí hay que hacer un trabajo estructural y coyuntural en todos los sentidos. Hay que hacer un trabajo educativo, hay que hacer un trabajo sociológico, hay que hacer un trabajo antropológico, hay que estudiar al ser. Tenemos que unir a la escuela, tenemos que unir a los vecinos vigilantes, tenemos que unir a la policía, tenemos que unirnos todos como nación. Que sé que este problema se replica en todo el país. ¿Para qué? Para que de ese cambio y de esa puesta, ese pequeño granito, de ese pequeño granito de arena, pues claramente podamos aspirar a un cambio. Porque seguir con las mismas conductas, atendiendo los mismos problemas, con los mismos supuestos resultados, no nos van a llevar a un puerto distinto. Hombre, y le citaba el caso de Nelson porque el comisionado Nelson demostró que es posible. Es posible. Es posible. Por la voluntad de vida. Y lo que hay que también abrir la oportunidad es de que quienes saben de este tema puedan poner en ejecución alguna dinámica que impacte en el tema económico. También cierro con el... Bueno, ayer el presidente dio mucha materia para análisis, ¿no? Sí, total. Pero se refirió a la publicación de la planta. Y todavía subyacen dudas porque al medio digital al que se refirió todavía presentó. Pero es que el presidente presentó una planta azul y nosotros publicamos una planta roja. Primero lo ponga en auto de lo siguiente. Yo vivo por ahí cerca y obligatoriamente paso por ahí. Cuando yo pasé, filmé la misma planta, filmé exactamente a los camiones canasta, filmé a los trabajadores que dicen Naturgy. Y yo dije algo en el video. ¿Por qué no publiqué el video? Porque yo esperaba la confirmación. En efecto. ¿Qué es la confirmación? Hombre, saber si Naturgy le estaba regalando una planta al presidente o qué es lo que estaba ocurriendo. Pero no era como se veía. Por eso es que el periodista investiga. El que publica cualquier cosa, bueno, eso forma parte de la libertad de expresión. Y hay una nueva corriente en el ambiente digital. Y bueno, publicaron lo que publicaron. Pero causó una reacción del presidente entendible. Entendible humanamente hablando. Acuérdense que el foco de mí ha publicado cosas que son falsas. Pero yo respeto la libertad de expresión. Y el tiempo. Y mi padre se encarga de poner las cosas en su lugar. Pero no todos se la aguantan de la misma manera. ¿Por qué había una planta roja afuera? Porque el presidente muestra una celeste en su post. Publicación. Sencillo. Porque, hombre, cuando usted instala una planta, no es que alguien enchufa y, hey, ahí está la planta, ponla a funcionar. No se adapta el sistema. Exactamente. Y en este caso, había una planta auxiliar afuera, que es de otro color, dándole el servicio mientras se efectuaba ese trabajo. Pero usted, ¿cómo consigue esta información? Buscándola. Por eso hace unos días hablamos de los fake news y usted, cuando se orienta y se informa, ¿qué tiene que hacer para saber la verdad? Porque la verdad no es lo que se ve, es lo que está detrás de lo que se ve. Así es. Ese detalle es importante por la reacción del presidente y por lo que significa en esta campaña que tenemos permanentemente de llenarnos de la mejor información verídica posible. Es muy sencillo para culminar, mi querido Enrique. Hay quienes hablan y profesan que quieren que el país cambie. Pero yo no he visto una nación que construya a partir de la destrucción. Usted no puede dar un discurso de destrucción y detrás de esa destrucción procurar una construcción. Eso no va por allí. Y es triste y es lamentable que en un momento tan escandaloso, tan preocupante que nos encontramos como nación, a punto de perder quizá un grado de inversión, con una inseguridad escandalosa, sin saber qué va a ocurrir en la caja del seguro social, sin oportunidades laborales, sin oportunidades económicas, con una inseguridad naciendo, al ver que tenemos tantos dilemas y ver que hay sectores que insisten en la destrucción, que se insiste en el morbo, que insisten en la separación, pues claramente no podemos aspirar a una construcción, a una reconstrucción a partir de una destrucción. Y es claro y elemental, no que el presidente fue, como diríamos los palameños, Kostov fue fuerte con su palabra, fue duro, fue la reacción producto de un ataque. Y ojo, ha tenido un ataque sistemático el señor desde que empezaron las campañas, lo señala y muy bien están evidenciados en las redes los golpes que ha sufrido tanto él como su familia. Y yo entiendo que dirá, ya pasé por todo este proceso, gano las elecciones y aún así quieren seguir atacándome, pues bueno, yo voy a tomar cartas en el asunto. Y el tema aquí es que si nosotros vamos a investigar, si nosotros vamos a publicar, si nosotros vamos a decir por decir o hacer por hacer, pues flaco favor le estamos haciendo a la ignominia y a la carencia de un avance como ciudadanía. No podemos apostar, mi querido Hugo Enrique, a construir y avanzar desde la óptica de la destrucción y el retroceso. No puedo poner mi vehículo en reversa y decir, en media hora voy a llegar hacia adelante. Jamás vas a adelantar. ¿Por qué? Porque tú mismo, con tu voluntad y tu intención, es la de retroceder y no la de querer avanzar. Hombre, gracias de verdad, que esperanzador escuchar esa reflexión, porque me dice, hay mucha juventud que tiene otro criterio y nos llena, insisto, de esperanza. Porque hay momentos en que, oye, se respira eso, la posibilidad de que el país cambie, de que tome un nuevo derrotero. Y lo que menos podemos hacer es operar en sentido contrario. Hay que pensar en el país, hay que pensar en lo panameño. Y el morbo, mentir, pública y descaradamente, sin investigar, sino nada más porque yo vi, y yo creo que eso, e insinuar cosas que no son ciertas, de verdad, que eso no favorece al país. Nosotros, críticos constructivos de toda administración, lo vemos de esa manera. Puede que usted lo vea de otra, y yo respeto si usted lo ve de otra. Hay quienes construyen, hay quienes propongan por destruir. Y destruyen a quienes no forman parte de su círculo. Los que están en mi círculo lo hacen bien. No se tocan. Todo es santificado, pero los que están fuera de mi círculo lo hacen mal. Y yo dudo de todos los que están fuera de mi círculo. Y aunque los que estén en mi círculo hagan exactamente lo mismo, yo digo, no, esto es tan bien que Dios lo haga, está bien. Está mal es que lo haga otro. Así es. Se lo digo porque pasan cosas y pasan cosas. Y de verdad, ese tema resultó incómodo. Resultó incómodo porque cuando se dice así, también la gente piensa, los periodistas. No. El ejercicio responsable de la prensa se hace de la forma en que le acabamos de explicar. Yo tenía ese video, yo lo filmé. ¿Por qué no lo publiqué? Hombre, porque tenía que corroborar de si era como yo me imaginaba que podía ser. Porque uno, hombre, una de la lógica le dice algo. Pero resulta que la realidad puede ser tan diferente a lo que tú pensaste. Así es. ¿Ves? Y ese tipo de cosas no le hacen daño a una persona. Dañan al país y dañan el prestigio de quien quiere ser, ganarse un buen lugar como comunicador. Eso no quiere decir que los comunicadores no cometamos errores, lo cometemos. Yo lo cometo a diario. Todos los días. Yo soy un profesional cometiendo errores. Pero ¿sabes qué? Cuando uno mete la pata suena mejor incluso decir, discúlpame porque metí la pata. Y no insistir en insinuar algo que es simplemente falso. Hombre, eso no le hace bien ni al que está enviando la información y afectando ni al propio país. Vamos a ser serios. Este es un momento que debemos empujar. Y más en la condición que está el país en rojo. Total. Como se lo están dejando. No, hombre. Como nos lo están dejando a todos. No, hombre. Aquí tenemos que empujar para el mismo lado. Pero en fin. Gracias. De pasiones vivimos los seres humanos. Director, vamos a Samaria. Nos quedamos aquí. ¿Qué usted me dice? Bien. Seguimos con la programación regular. Usted pendiente de lo que está pasando en Samaria. Donde hoy sabremos el derrotero que vamos a seguir como país en temas de seguridad durante la era mulino. Gracias por la cinturidad. Mañana juntos nuevamente. Primero Dios de aquí. Entonces, nos regalamos el mejor jueves de nuestra vida. ¿Le parece, presidente? Claro que sí, maestro. Por favor. Hasta mañana. Bendiciones. Bendiciones.